Buenos días, soy Lara Regidor, responsable del área de User Experience e integración de Oreca IT y junto a mí está Sergio Aula, consultor de BTP y de User Experience dentro del mismo área que el que os comentaba. Hoy estamos aquí para presentaros la solución de SAP, SAP Intelligent Robotic Process Automation, que es el servicio que ha sacado SAP para automatizar procesos repetitivos y lo que os vamos a enseñar o lo que sobre todo Sergio luego os va a enseñar es cómo funciona ese servicio y a qué tipo de casos de uso puede aplicar y os enseñaremos concretamente uno que hemos llevado a cabo en Oreca. Antes de nada, yo os voy a enseñar la guía o el índice de la sesión. Empezaremos realizando una introducción, que es lo que estamos haciendo ahora mismo y que además incorporará una presentación breve de Oreca para todos aquellos que no nos conozcáis o que no hayáis tenido todavía mucha relación con nosotros. Y después ya os dejaré con Sergio, que irá introduciendo el tema de RPA con los siguientes puntos. En primer lugar, poniendo en contexto RPA. Una vez que ya estemos dentro de ese contexto, explicaremos o presentaremos la aplicación en sí, SAP y RPA, viendo sus características generales, mencionando los conceptos principales de esta herramienta y viendo sobre las propias herramientas o tools que ofrece este servicio y introduciremos el caso de uso que después vamos a ver en el cuarto punto, que es la de... Finalmente, pues revisaremos a ver si habéis dejado en el chat alguna pregunta y terminaremos con los agradecimientos. Así es que ya comienzo yo misma con la presentación de Oreca. Oreca IT es una consultora tecnológica especialista en SAP que nació en Vitoria en el año 2009 y que durante estos 12 años de trayectoria hasta hoy se ha ido creciendo, se ha ido profesionalizando y ha llegado a ser lo que es actualmente. Una empresa de más de 80 trabajadores, de más de 80 consultores que trabajan ya en tres sedes distintas. La original, que es la de Vitoria Gasteiz y las dos últimas que se han abierto en los últimos años, en 2019 la nueva oficina en Navarra y en 2020, tras los meses más extraños de la pandemia se abrió la nueva oficina en Leyua. Como os digo, es una consultora tecnológica SAP hay otras, pero que nos caracteriza, que nos diferencia de otras empresas que realizan la misma actividad que nosotros o parecida. Pues estos tres puntos, que somos especialistas nos gusta dominar o intentar conocer al máximo la tecnología o los productos que luego queremos implantar en los clientes para ello, pues todos estos profesionales que os comentaba antes están prácticamente siempre en constante formación realizando cursos, certificándose en diferentes soluciones para poder estar lo mejor preparados posibles para luego ofrecer las soluciones a los clientes. Somos cercanos y con cercanía nos referimos a diferentes ámbitos. Una de ellos es la geográfica y por ello se han abierto distintas sedes para poder llegar de una manera sencilla tanto para el consultor como para el cliente a vosotros, a los clientes. Por otro lado, cercanos en cuanto a la relación. Nos gusta que hablemos de tú a tú, que la relación sea cercano y que al final genere confianza para poder trabajar bien en el día a día. Y por último, cercanos en cuanto a los proyectos, a nuestra forma de ver los proyectos en los que participamos. No somos una empresa que de hacer un proyecto de implantación de no sé cuántos años y en cuanto está hecho irnos y dejar la solución a su libre albedrío. Sino que nos gusta conocer las necesidades del cliente desde antes de implantarles la solución, ver qué es lo que necesita, aplicarlo y luego ir trabajando con ellos en la evolución, en el después de esa implantación para poder ir mejorando poco a poco e ir haciendo la evolución del sistema que vayan requiriendo. Y por último, somos distintos. Tenemos una filosofía propia denominada Corporate Balance que se basa en los tres pilares de ORECA, que son sus clientes, el conocimiento que necesitamos para ser especialistas y los propios profesionales que son, al fin y al cabo, esos especialistas que comentábamos. Otro tema que nos caracteriza, otro aspecto, pues la forma en la que nos organizamos. Trabajamos organizados en ocho equipos, siete dedicados a SAP, cuatro de esos siete dedicados a aspectos más funcionales, a módulos funcionales o a soluciones de negocio enfocadas en logística, en recursos humanos, en finanzas o en customer experience o relación con el cliente y otros tres equipos más técnicos que trabajan de manera más transversal con esas líneas funcionales y enfocados en temas. Pues en primer lugar, en Analytics, en la explotación del dato que se obtiene de los distintos módulos funcionales. El segundo es el de administración de sistemas o BASIS, que es como se le llama en el mundo de SAP. y el que representamos hoy Sergio y yo, que es el de user experience e integración, dedicado especialmente pues a la búsqueda de soluciones de finales de interfaces de usuario, de aplicaciones de usuario, por un lado, y por otro lado, pues de creación de interfaces o conexiones entre distintos sistemas, ya sean sistemas on-premise o sistemas cloud. Hay una octava línea o un octavo equipo que se llama E-Teching, que en euskera significa pymes o con las pymes, que es un equipo que trabaja de una manera más transversal dar soluciones a la pequeña y mediana empresa basándose, teniendo SAP Business One como pilar, pero complementándolo con otras tecnologías que puedan ser de utilidad para este tipo de empresas. Ya visto un poco los equipos que formamos, vamos a hablar un poco de qué tipos de proyectos realizamos y sobre todo en el ámbito de SAP. Pues como os imaginaréis, realizamos proyectos de implantación, pero también proyectos de mantenimiento. De hecho, tenemos un servicio de mantenimiento activo con diversos clientes que mediante un sistema de gestión de incidencias nos permite tener una relación con ellos directa para poder atender tanto incidencias correctivas de sus sistemas en el día a día como poder evolucionar sus sistemas realizando, pues, evolutivos. Aparte de este tipo de servicios, tenemos también oficina técnica y diagnóstico. Hay veces que no es, que el servicio no es dar una solución directamente de SAP, sino ver qué está ocurriendo y entonces ayudar al cliente a determinar qué es lo que podría hacer y si aplica una solución de SAP o no. Y, por supuesto, otro tipo de servicios como formaciones con versiones a S4 HANA o ya temas más técnicos como migraciones o cambios de versión, upgrades. Todos estos equipos al final dominan ciertas áreas de conocimiento, ciertos módulos de SAP o ciertas soluciones, pero casi siempre los proyectos no tocan solo a un área, sino que requieren de que hagamos una especie de puzzle entre estos equipos y trabajemos de una manera integrada para dar un servicio transversal y es así como tratamos de realizarlo a pesar de estar organizados en equipos, pues siempre y luego tenemos que buscar sinergias y buscar cómo llevar los proyectos adelante entre estos equipos. Cuando termine el webinar recibiréis esta presentación y en ella recibiréis también la ficha del área que hoy representamos que es el área de User Experience e Integración. Podéis ver qué tipo de actividades abarcamos tanto en la línea de actuación de User Experience como integración. Además, podéis ver nuestros productos propios que hemos lanzado desde nuestra línea y también conocer qué certificaciones y reconocimientos tenemos por parte de SAP. Hablando ya de productos propios, pues desde UCSI hemos sacado algunos de ellos, pero en Horeca además de informarnos en realizar todos estos servicios que os comentaba, también trabajamos en el día a día y tenemos personas dedicadas en el día a día para crear producto propio. ¿Y qué es producto propio? Pues es productos que basándose o poniéndose o poniendo como base SAP cubren necesidades que el estándar no cubre por defecto. Como por ejemplo, pues puede ser una solución de radiofrecuencia del módulo de logística, un conector que permite enviar notificaciones a telegrandes de ABAP, la solución de Horeca para cubrir los requerimientos del SII o de Ticketbuy dentro del módulo de finanzas, entre otros. Y como os decía, pues trabajamos también para que formando, o sea, la formación es un pilar de Horeca y de sus trabajadores y eso lo queremos acompañar siempre pues con certificaciones que avalen que los proyectos que realizamos realmente vienen acompañados de un conocimiento que SAP valora. Entonces, también hemos estado trabajando durante pues todo este tiempo en conseguir este tipo de reconocimientos y aquí tenéis todos los Recognize Expertise activos actualmente en Horeca para los diferentes módulos y líneas de SAP. Y voy a terminar con algunas cifras que describen un poco la evolución de Horeca en los últimos tiempos. Este es el vistazo, un vistazo en números del final del 2020. Pronto habrá que actualizar estas cifras porque ya estamos llegando al final del año 2021 pero para que veáis al final del año 2020 con lo que fue ese año pues tuvimos 147 proyectos abiertos de los cuales fueron 20 de mantenimiento. La plantilla en 2020 evolucionó o sea tuvo un crecimiento del 21%. Se consiguieron activar esos 20 SAP Recognize Expertise que veíamos en la diapositiva anterior y bueno por terminar se invirtieron más de 16.000 horas en formación y se tienen activos en el CPE propio de Horeca más de 60 sistemas que además de los sistemas alojados para algunos de nuestros clientes son sistemas que se tienen internamente para complementar esas 16.000 horas de formación y poder pues al final trastear con lo que luego queremos aplicar en los clientes. Aquí tenéis algunas referencias y bueno no me extiendo más. Os doy paso con Sergio Aula que como os decía es la persona que conoce más en Horeca RPA y que nos va a contar en qué consiste RPA cómo SAP lo ha llevado lo ha incorporado a su portfolio de servicios y vamos a ver algún ejemplo de cómo automatizar procesos de empresa utilizando este servicio. Adelante Sergio. Buenos días pues yo soy Sergio Aula y como ha comentado Lara vamos a ver una herramienta o un concepto llamado Robotic Process Automation o RPA dentro del entorno de SAP y que está orientado pues como hemos dicho a la automatización de tareas. Bien pues como todos sabemos en el día a día de las empresas existen multitud de tareas que realizan los empleados y que son necesarias para su buen funcionamiento como actualizar el inventario dar de alta empleados en la seguridad social o hacer copias de seguridad. Este tipo de tareas pues son tareas necesarias pero al fin y al cabo son labores de back office que se realizan de forma mecánica y repetitiva. Por lo general son las labores estas labores de los empleados que se encargan de ellas son pues modificar un Excel con valores nuevos introducir datos en una página. Está claro que este trabajo no es demasiado apasionante ni aporta demasiado valor a la empresa ni al propio empleado. Pero claro no siempre decimos alguien lo tiene que hacer o no tiene por qué. Realmente es necesario que haya una persona detrás de unos labores para las que no hay que usar ni razonamientos lógicos ni reductivos y que son como ya hemos dicho mecánicas y repetitivas. Pues para ello lo primero que pensamos es en realizar programas o scripts que puedan realizar parte de estas tareas. Pero para realizarlas muchas veces el empleado o utiliza software específico o accede a páginas web poco accesibles por un script o directamente puede resultar muy complejo desarrollar un código para ello. Entonces habría que además pues para hacer esto habría que depender de personal cualificado llevaría tiempo y recursos etc. Entonces muchas veces esta opción parece poco viable. Entonces ¿qué pasa en estos casos? ¿No queda más remedio que lo tenga que hacer la persona? Y si buscamos una manera de imitar estos procesos y plasmarlos en un proceso automático o sea trabajando directamente donde trabajan empleados sobre la interfaz de usuario es decir podríamos construir un sistema que permita replicar paso a paso lo que hace el empleado en la tarea que está haciendo pues por ejemplo introduce datos en un campo luego hace un clic pulsa unas teclas lee un valor lo copia abre un programa trabaja con lo que sea y lo cierra etc. Y así hasta completar la tarea. Simplemente habría que lanzar esta automatización y nuestro sistema se encarga de hacer todo lo que hace normalmente el empleado. Además este proceso se hace de forma más rápida y se evitan posibles errores humanos como datos equivocados o erratas que puede cometer una persona al copiar de un sitio a otro. ¿No creéis? Pues bueno esto es en lo que se basa RPA como bien podemos leer aquí es una forma de transformación digital basada en replicar las acciones del ser humano cuando interactúa con la interfaz de usuario en el sistema. Para ello como ya he comentado al principio pues hemos venido a hablar de este sistema que ocupa de SAG que se llama Intelligent Robotic Process Automation se trata de un servicio cloud que trabaja sobre la plataforma BTP y se basa en la creación de robots sobre la interfaz de usuario y el ordenador pudiendo incluir a las automatizaciones muchos tipos de aplicaciones pues como el SAG UI un navegador web las herramientas Office y cualquier otra aplicación de escritorio que queramos. Para la creación de estas automatizaciones se utiliza un software que se llama Cloud Studios que es como el entorno de desarrollo y se gestiona desde IRPA Factory que son dos herramientas que trabajan en la nube. Y enseguida nos damos cuenta de que son herramientas bastante intuitivas y son fáciles de utilizar incluso para usuarios no técnicos así pudiendo tener menos dependencia de IT como vemos luego veremos en la demo y además una característica bastante interesante es la posibilidad de ejecutar las automatizaciones de forma no asistida es decir sin que el usuario tenga que lanzarlas esto es útil para lanzar una tarea por ejemplo que todos los días a cierta hora por ejemplo actualice el inventario bueno estas serían un poco las características principales del servicio y ahora veremos un poco más a fondo las herramientas bien pues para empezar a crear nuestros propios robots debemos crear una nueva aplicación en SAP BTP bueno se puede hacer con una cuenta de pruebas una cuenta trial que tiene un límite de 600 jobs que son el número de ejecuciones que se pueden que se pueden hacer y dentro bueno dentro de nuestra cuenta está bueno dentro de aplicación mejor dicho nos encontramos IRPA Factory que es la plataforma donde se configura el entorno en el que se ejecutan los proyectos bueno dentro del entorno se configuran los paquetes de los proyectos que hayamos creado en IRPA Factory los agentes que los ejecutan que luego veremos que es y los desencadenadores que básicamente es lo que determina cuando se lanzan y con qué frecuencia y como ya he comentado pues el entorno de desarrollo es Cloud Studio que es una herramienta de desarrollo en la nube que permite crear las automatizaciones una automatización sería una secuencia de actividades de pequeñas acciones pues que manejan datos o que manejan bueno si eso que manejan datos y organizan con controles como bucles o alternativas etc y también podemos pues declarar las aplicaciones que se utilizan en estas por ejemplo pues las aplicaciones de escritorio que ya he dicho manejar los datos que vayamos leyendo etc y así se genera un paquete con un proyecto que posteriormente pues se utiliza para ser lanzado pues por un agente y programado programarlo en el tiempo con un desencadenador vale entonces ¿qué es el agente? el agente sería como si fuera el usuario virtual que realiza la tarea en este caso pues como el robot ¿no? que bueno que hace esta tarea y básicamente es un programa que hay que instalar en el equipo en Windows llamado desktop page y sirve de comunicación pues entre la máquina donde se ejecuta y el proyecto que está en cloud y bueno pues ahora para ver esto mejor os enseño directamente las herramientas y si vamos aquí a BTP entrando para recargar aquí en la cuenta en nuestra cuenta de pruebas y vamos a ver el service marketplace que es donde están todas las aplicaciones y buscamos aquí RPA la podemos obtener fácilmente vale y ya nos aparecerá aquí en instance and subscriptions vale y nos lo abrimos aquí y esto es IRPA Factory que es donde se gestionan los proyectos los paquetes etc pues si vamos aquí a la pestaña de proyectos tenemos aquí unos cuantos proyectos creados que si los abrimos nos lleva a Cloud Studio que sería un torneo de desarrollo aquí los paquetes que se han generado después de crear los proyectos los agentes sería pues los agentes que hemos instalado pues aquí hemos instalado el agente en dos máquinas hay uno que lo tengo desconectado yo creo que está inactivo pero que si le mandamos un proyecto ya podría lanzarlo y dentro de entornos aquí está pues el entorno de ejecución que tengo uno aquí entorno de prueba y bueno aquí se ven algunos datos los paquetes que vemos que se ejecutan en este entorno que se pueden ejecutar los agentes lo mismo que antes y los desencadenadores que básicamente aquí es donde puedes editar ejecutame este proyecto todos los días a las nueve por ejemplo lo podemos decir aquí editar y aquí tenemos pues los parámetros que podemos poner pues en periodicidad podemos poner pues cada un día o si no como decir minutos aquí un poco que se elegimos a tal hora y tal como veis pues se entiende bastante fácil yo creo cuando poner esto entonces una vez que se ejecute un proyecto se activa la gente que está instalado en el escritorio y eso y la aplicación o sea el proyecto digamos pues se ejecuta todas las tareas que tengo bien pues ahora si volvemos a la presentación os voy a explicar un poco en nuestro caso de uso entonces sería un caso de uso como prueba de concepto que sería un proyecto para darle alta o baja trabajadores en la página web de la seguridad social este proceso pues consiste en varios pasos donde se utilizan varias aplicaciones pues el Excel SAP GUI y la página web la propia página web de la seguridad social entonces en todos estos en todos estos programas se recogen y escriben datos entre unas y otros vale entonces ¿en qué consiste el caso de uso? pues tenemos un Excel con los datos de los empleados que nos dice bueno el número de empleados que corresponde en SAP y algunos datos más como la fecha de alta o baja sobre todo y además si la operación que queremos hacer con ese empleado va a ser una alta o una baja vale entonces pues un empleado cogería cogería ese dato luego accedería a los infotipos correspondientes en SAP cogería los datos los copiaría de ahí en la página web de la seguridad social confirmaría la operación y luego en el Excel pondría la fecha en la que él ha realizado y si ha ido todo bien entonces pues el robot haría básicamente eso mismo lee el Excel obtiene los datos los guarda en una variable después los datos del Excel quiero decir después esos datos para cada empleado accede a a los infotipos lee los datos de ahí los guarda en otra variable luego abre la página de la seguridad social los mete en los campos correspondientes le da a confirmar y si ha ido todo bien pues abre otra vez el Excel inicial pone un ok y la fecha actual y si ha habido un error pues pondría pondría pues el error que sea y no actualizaría la fecha porque entonces no, bueno porque la operación no se ha completado vaya bien entonces claro cuál es el inconveniente de esto generalmente o bueno el más común que serían pues los errores que es este procedimiento que vamos a replicar perdón este es el procedimiento que vamos a replicar con el robot pero claro ¿qué ocurre si sale algún error? pues este es uno de los mayores inconvenientes de este tipo de automatizaciones que es posible que algún empleado pues por ejemplo no tiene algún dato o entonces no se puede obtener o que al entrar a la página web de la seguridad social pues está caída y tampoco se puede hacer nada entonces claro esto ocasionaría que el robot se parara o que diera un error o que no sabe qué hacer ante una situación imprevista como es un error entonces este tipo de cosas es importante gestionarlas bien vale entonces si se por eso si hay algún dato que falta pues ponemos en el Excel que ha habido un error y si por ejemplo la página está caída pues sería terminar la automatización vale pues ahora puedo enseñar este proyecto en Cloud Studio que como ya hemos dicho pues aquí en RPA Factory lo abrimos desde aquí desde proyectos y esta sería un poco pues la herramienta aquí es donde se desarrolla todo y se pueden testear los proyectos también entonces si vamos aquí al menú básicamente un proyecto está formado por artefactos como vemos aquí entonces hay varios tipos los que he usado pues en este proyecto son las aplicaciones que serían las aplicaciones declaradas por ejemplo utilizo SAP GUI la aplicación de la seguridad social que sería la página web y el Excel no hace falta declarar una aplicación porque tiene una librería propia bueno luego os enseño y luego las automatizaciones serían los elementos en los que se lanzan directamente pues por ejemplo nuestra automatización principal sería la general que sería la que bueno si la testeó luego la genera un paquete se ejecutaría esa y luego el resto de automatizaciones digamos que son como los subprocesos que hace para no ponerlo todo en una misma automatización y así se encapsule más se encapsule más todo el proceso y los tipos de datos están hechos pues para que puedas declarar las variables por ejemplo los datos leídos del Excel serían de un tipo por ejemplo el de autobajado del Excel y así puedes declararlos utilizarlos entonces si vamos a la automatización general pues esta sería entonces ya veis que es bastante intuitivo de ver como si fuera pues eso tienes unas secuencias con un comienzo un final y vas poniendo los pasos entonces en este caso aquí tienes todos los tipos de de bueno opciones que puedes ir poniendo en las automatizaciones que serían pues otras automatizaciones que serían las demás que he hecho pantallas serían cada pantalla de las aplicaciones que se declaran y las actividades serían como los pequeños pasos que que se van haciendo que además casi todas están ya terminadas creadas serían como si fueran funciones en un lenguaje de programación que simplemente cosas llamarlas por ejemplo una función sería hacer un clic en un botón por ejemplo o no sé leer un dato de un campo son así simples pero ya están hechas entonces simplemente sería ponerlas en automatización entonces en nuestro caso pues la primera lo primero de todo es leer el Excel inicial tenemos una automatización que es leer el Excel que tiene por aquí tres actividades ya ves es bastante simple y esta actividad lo que hace es abrir una instancia de Excel esta que es un poco especial pues lo que hace es leer un rango de celdas coger los datos que existen y los pasa a un tipo de datos a uno de los tipos de datos que hemos dicho y como parámetro de salida pues tenemos la lista de los empleados del Excel y después se cierra entonces ya tenemos los datos leídos en una variable por lo tanto si continuamos con la automatización esta de aquí simplemente sirve para que abra SAP como veis aquí ya he hecho algunos trycats que es para capturar los errores como bien he dicho pues por ejemplo aquí quería capturar que la SAP GUI no arranque correctamente o que diera un error de arranque entonces le he dicho bueno intentarlo tres veces y si no arranca pues es que hay un problema y no se puede arrancar y saldría que sería esto esto vale y pues aquí serían dos actividades que se llaman Terminate Application Wait bueno simplemente pues para que os hagáis una idea de cómo funciona este este entorno de desarrollo entonces aquí después si seguimos sería para cada empleado este for each es para cada empleado que hemos leído en el Excel pues vamos haciendo cosas con él que sería vale esto es una condición pues por ejemplo si está vacío si no bueno esto es ir viendo como necesitamos poner nuestros pasos dependiendo del caso de uso pues nuestra aplicación tampoco voy a profundizar demasiado pero vaya básicamente pues creamos una variable que esta variable string es para donde he ido metiendo los mensajes de error que pueden salir o el ok si termina correctamente vale esta otra automatización lo que hace es leer la información del empleado en los infotipos de esas correspondientes entramos aquí pues tenemos si en condición así es alta tienes que leer todos estos datos entonces lees un dato lo guardas en la variable correspondiente lees todo estos cuadrados son las pantallas de las aplicaciones y así pues hasta el final entonces esta aplicación se declara aquí por ejemplo esta es la aplicación de esa donde veis que he ido declarando todas las pantallas esta es la principal este es el de los tipos y entonces cada una de ellas pues tiene aquí elementos necesito utilizar pues este cuadrado que es el mandante y el usuario esto pues lo vas creando pues aquí bueno pues crea la aplicación y ves pues nueva pantalla por ejemplo aquí hay de pantalla entonces le vas diciendo vale ahora quiero pues este otro elemento también entonces pues lo puedes aquí declarar vas aquí a declarar bueno esto ya es el funcionamiento del programa que se puede se puede mirar más a fondo bien y y esta otra automatización pues es parecido pero utiliza la aplicación de la página web es lo mismo pues estuvo capturado un error si la página ha dado un timeout se ha perdido la conexión o está caída lo que sea para que no salga con un error desconocido sino que sepa por qué ha fallado el robot y lo mismo pues eso varias actividades ya en función de lo que no tenemos y esto sería en general y después al final actualizaríamos el Excel el Excel inicial y dice ha sido ok ha sido un error ha sido ok con la fecha y finaliza la aplicación y así se queda como en el principio y con el Excel actualizado y el empleado dado de alta si para la prueba de funcionamiento tenemos aquí un vídeo que puedo enseñar que sería simplemente lo que hago es testear la aplicación desde el Excel desde Cloud Studio entonces este es el Excel vale os explico un poco como es simplemente el número de SAP es el número del empleado que corresponde en SAP para que pueda acceder después nombre esto no es relevante el tipo de contrato impresa tampoco es relevante para nuestro programa la fecha sí porque la fecha si ya hay una fecha escrita significa que ese empleado ya ha sido de alta entonces esa línea no la tiene que tratar y alta baja pues si queremos que sea alta necesita unos datos y si queremos que sea baja necesita otros por lo tanto eso hemos hecho antes una condición para diferenciarlo entonces os dejo la demo aquí con ese botón se hace un test la ruta es un parámetro de entrada que se dice donde está y ahora ya está actuando el robot entonces aquí ya ha abierto el exterior aunque no se ha visto luego ahora está accediendo el robot esto lo hace él solo no estoy tratando nada y por ejemplo este empleado pues ahí pone ahí no existen datos para nada entonces este empleado como no existen datos si no gestionan los errores se quedan el robot terminaría y no haría nada más entonces claro como esto puede pasar pues he dicho vale captúrame aquí un error por timeout es decir que es cuando el robot no sabe qué hacer y si lo capturo le digo vale como puede ser que sea porque no haya datos pues paso al siguiente empleado y este ponme que ha sido un error en el Excel que es lo que acaba de hacer el siguiente empleado como veis está leyéndose correctamente porque este sí que tiene todos los datos necesarios y como lo he leído correctamente abre la página de la seguridad social y mete los datos no le he dado a continuar porque obviamente son empleados falsos si no queremos darlos de alta entonces lo que hago es cerrarla y ya está y este pues como veis actualiza el Excel y bueno no leí y ahora el siguiente empleado no lo lee porque es el que ya tenía la fecha y este es el último que no se ha visto que lo he leído porque se ha quedado como minimizado o sea bueno se ha quedado en segundo plano pero también y aquí como veis pone baja y actualiza el Excel igual que antes con la fecha actual y el ok pues ahí pone que ha terminado correctamente la sesión de test y si volvemos a abrir el Excel pues ahí está todo se ha guardado con los datos datos de alta y con el error pues esta sería la demo no sé bueno más o menos si ha quedado algo claro o si sabe vale pues como os ha enseñado Sergio al final lo que queríamos era enseñaros en qué consiste RPA pues cómo es el servicio que SAP ha puesto a disposición de todos nosotros para poder utilizar RPA en nuestras empresas y lo que queríamos era enseñaros un ejemplo que solo es un ejemplo dentro de todas las posibles los posibles casos de uso que pueden surgir tanto en una actividad relacionada con recursos humanos o en un proceso de pues como comentaba o mencionaba Sergio antes de actualización del inventario todo tipo de tareas que en el día a día de una empresa puedan resultar repetitivas y que no y que no requiere y que se pueden grabar y automatizar de esta manera pues son susceptibles de de entrar por aquí y y al final pues con este servicio podríamos incluso disponer de varias automatizaciones que nos permitan tener esto en nuestra empresa así que no sé si ha surgido alguna pregunta no tenemos ninguna si cualquiera de vosotros tanto de la herramienta como del funcionamiento como del propio caso de uso tenían alguna tenéis alguna duda ya sea ahora o posteriormente pues nos podéis escribir a estos correos que están proyectándose en pantalla tanto a Sergio como a mí muchas gracias por vuestra atención y nada nos vemos en la siguiente chau 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 chau